¿Conoces esta melodía? Y esta. Seguro la has escuchado antes. Entonces conoces al genio que rompió las estructuras de la música clásica y es todavía uno de los compositores más apasionantes y escuchados de la historia. Hablamos de Ludwig van Beethoven. Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770, dentro de una familia de músicos en Bonn, una importante ciudad en el oeste de Alemania. Allí tuvo una infancia tormentosa, marcada por las frustraciones de su padre, un tenor y maestro de música que buscaba generar dinero con el talento de su hijo, como lo hacía Leopold Mozart con el pequeño Wolfgang. En 1783, con solo 13 años, Beethoven obtiene su primer empleo como organista de la Corte Real, en donde descubre la obra de Franz Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Johann Sebastian Bach. En ese mismo año, Beethoven escribe sus primeras composiciones. Para 1791, recomendado como pianista virtuoso, viaja a Viena, capital de Austria y entonces capital musical de Europa, para estudiar bajo la tutoría del compositor vivo más importante de la época, Josef Haydn. Sus composiciones, hasta ese momento, son un reflejo de la tradición clásica y las enseñanzas de sus maestros. Pero la Revolución Francesa trae un torbellino de cambios sociales que enriquecen la personalidad musical de Beethoven y multiplican su popularidad. Beethoven se había convertido en el nuevo y más emocionante compositor de la ciudad. Para 1798, Beethoven comienza a sufrir de tinnitus, un zumbido en los oídos que a veces precede o acompaña a la pérdida de audición. Aislado por la vergüenza que le producía esa condición que mantenía en secreto, trabajó con un nuevo sentido de urgencia y profundidad, asumiendo su mayor reto hasta ese momento, componer una sinfonía. Aun cuando la obra señala marcadas influencias de Haydn y Mozart, los acordes disonantes con que se inicia y la rapidez y carácter del tercer movimiento revelan ya la presencia de un músico que se adelanta a su época. La tercera sinfonía fue inspirada por la admiración que Beethoven sentía hacia Napoleón Bonaparte y los principios de libertad, igualdad y fraternidad que sustentaba la Revolución Francesa. Esta sinfonía es la primera de estilo propio, sin ataduras a la tradición clásica y las influencias de sus maestros. Innovadora en tamaño y complejidad, Beethoven la titula Sinfonía Heroica. En 1804, Napoleón se corona emperador de Francia y Beethoven, indignado, tacha la dedicatoria que había hecho a Napoleón rompiendo la portada de su manuscrito. En 1805, los principios de libertad e igualdad todavía resuenan en Beethoven. Y mientras las tropas napoleónicas recorren Europa, estrena su única ópera, Fidelio. Originalmente llamada Leonora, Fidelio es una obra llena de idealismo y fervor revolucionario. Una ópera de rescate, un género popular en aquella época en que por primera vez el héroe sería una mujer, Leonora, quien se disfraza de Fidelio para entrar a la cárcel y rescatar a su esposo, preso por razones políticas. La realidad es que la llegada de las tropas napoleónicas a Viena provocan un fracaso de boletería en el estreno de su ópera. Pero cada derrota es combustible en la carrera de Beethoven y la música escrita en estos años lo establecen como uno de los compositores más populares y aclamados. En 1808, a pesar de su creciente problema de audición, Beethoven compone, dirige e interpreta el que sería su concierto más notable. Un programa de casi cuatro horas dentro del cual estrena su cuarto concierto para piano, la sinfonía pastoral, la fantasía coral y su formidable quinta sinfonía. En esta última, Beethoven demuestra sus capacidades como compositor utilizando al máximo el motivo principal de cuatro notas en todo el desarrollo de la obra. Fue de los primeros en utilizar piccolo, trombón y contrafagot en sus piezas orquestales, como este pasaje contrastante en el que Beethoven va creando tensión hacia un crescendo que resuelve en una modulación majestuosa. En 1811, estrena su trío del archiduque para piano, violín y violonchelo. Pero su enfermedad había progresado tanto que ya no podía diferenciar el volumen al que tocaba y no se distinguía la belleza de su música en su interpretación errática y estruendosa. Humillado y avergonzado, no volvería a tocar en público. Beethoven demandaba mucho de sí mismo y de los que lo rodeaban. Era un hombre moralmente estricto, solitario y atormentado. La muerte de su hermano Caspar, la terrible batalla legal por la custodia de su sobrino Franz y sus constantes desilusiones amorosas agudizan su depresión y empeora su condición auditiva. Su música se vuelve más intensa y compleja. Entre 1819 y 1823, prácticamente sordo, Beethoven escribe una de las composiciones religiosas más importantes de la historia, su Misa Solemnis. Dedicada a su mecenas más importante, alumno y amigo, el archiduque Rodolfo de Austria, esta obra es una representación musical de lo que Beethoven entiende debe ser una misa. La pieza requiere un gran coro mixto y una orquesta completa. Además, la complejidad técnica exige intérpretes virtuosos en las voces y los instrumentos solistas. En 1824, después de 13 años de trabajo, Beethoven estrena su sinfonía más larga, compleja e innovadora. Un trabajo de optimismo rebosante, que contrasta con la fuerte crisis por la que atravesaba el compositor. Parece como si Beethoven quisiera darle al mundo un ejemplo de cómo enfrentarse a la adversidad. Ningún compositor había incluido la voz en una sinfonía y hacerlo con el poema de Schiller, Oda a la alegría, enviaba un mensaje importante de optimismo y fraternidad. He Jehová y en una sinfonía o en una sinfonía con laская Ludwig van Beethoven dedicó el final de su vida a sus últimos cuartetos de cuerda y al estudio del contrapunto. En 1827, después de varios meses en cama, muere por complicaciones hepáticas en medio de una tormenta eléctrica. El coraje y la determinación de Beethoven fueron obvios. Supo responder cada golpe con más música. Y mientras buscaba expresar algo nuevo y profundo con cada pieza, también se plasmaba a sí mismo. Su originalidad y poder dramático son un reflejo de sus propias experiencias de vida y de los tiempos de cambio y reajuste de poder que vivía Europa. Su trabajo sirvió de puente y punto de partida para la música del romanticismo, invitándonos todavía a expresarnos con los medios que tengamos a la mano, de forma creativa y original, sin comprometer nuestros ideales, revolucionando con la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!